Vale, ya está, ya está, se han metido ahí, ok, vámonos. Orca, buen diseño de Dominus, ¿cómo se llama esa calco? Que tú te sepas, Chrome. Buena pregunta, la verdad, no tengo ni idea, pero es muy bonita. Esa pregunta la llevan los dos, ¿no? Sí, parece que sí. Estaba viendo a Orca que es más llamativa, pues me gusta un montón la calco esa del Dominus, ¿eh? Me gusta mucho, vamos a ver Rodri, ¿qué inventa…? Uf, se la ha jugado mucho. Se la ha jugado, la ha tirado desde China. Demasiado, están tirando muy fuerte, ¿eh? Y no es menos, yo creo que van a ir a full. Vamos a ver, Orca, que me da mucha curiosidad. Sí, sí, pero ha intentado hacer un redirect desde su campo literal que es plan B. Uy, uy. Vale, vale, se le ha quedado ahí un poco colgado el coche, digo, joder, que plan B. Ha intentado un redirect desde su campo prácticamente un poco difícil, ¿no? Un poquito, se la ha jugado bastante. O sea, que bien, ¿eh? Que ha ido fuerte, que es lo peor. O sea, iba relativamente bien a lo que podía haber salido. Bueno, a lo mejor si pruebas no, deja un poco boca abiertos, ¿eh? Yo encantado, ¿eh? De verdad. Vamos a ver, llega a meterlo y vaya. Yo tengo un problema y es que me gusta que no queden a cero, pero me gusta que arriesguen lo máximo posible. Así que, cuanto antes metan un golito, porque era un poquito más simple y luego busquen lo bueno, me sirve. Pero no me gusta que tampoco arriesguen demasiado y que no acaben metiendo ni un gol, ni que no arriesguen demasiado y acaben metiendo goles un poquito más convencionales. Vamos a ver, por ahora Orca va bien. Con ese Wolpogo Reset Masty no la llega a encajar del todo. Sí, es lo que tú dices, Dual. Yo también quiero ver espectáculos. Aunque intenten cosas fáciles, difíciles, yo quiero ver goles. Lo que no quiero es que se queden en blanco y que intenten cositas. Aunque eso sean más convencionales, lo típico Masty. Pero ya por lo menos tienes algo ahí para sumar. Tienes una excusa para tener mi voto. Sí, un poquito incluso... Mira, yo lo que pediría sería, así ya para decir, por lo menos bien, es el gol que ha marcado Pablo antes, que es más convencional. Tiene obviamente su dificultad, pero más convencional. Te lo marcas y ya te empiezas a flipar, hacerte movidas en la cabeza. Porque ya mínimo, si la otra persona tampoco lo consigue, tú ya has conseguido algo más. Entonces, no sé, yo me lo plantaría así un poquito, siempre lo digo. De primeros voy a marcarte un gol que sepa hacer. Lo sé que sé hacerlo, que no sea un dribbling y ya, pero un poco más así curioso. Y luego ya me pongo a inventar. Y ya invento y me invento la rueda otra vez. Yo igual intentaría meter primero el setup, que mejor sé hacer, y luego ya tiraría... Y luego ya tiraría a hacer cosas un poquito más bizarras, que tengan menos tasa de éxito, por así decirlo. Como hizo Relua contra Maktouf, si no me equivoco. Que se puso ahí, metió goles seguros y después se puso ahí a inventar y a probar muchos tiros diferentes. Con los saikos sobre todo, por ejemplo. Exacto, sí, sí. Esa es una buena estrategia. Y así puso a Maktouf. Le puso a Maktouf un poco contra las cuerdas. Ahí tuvo que ir hasta la réplica. Para mí muy buena estrategia de Relua. Además, súper versátil, ojito aquí, eh. Le ha podido salir muy bien. Casi, casi. Vamos a ver, Rodri. Noto el partido muy acelerado, eh. Sí, sí. Muy rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenía yo esa sensación también, digo, como que no están controlando bien despacio, sino que la pillan nada más y van directamente ya a meter el gol. Exacto, exacto. Y creo que no es lo mejor en un 1v1 en una liga. Están intentando el setup según el rival le deje el balón y no sé si deberían hacerlo así. Vamos a ver, Rodri, que estás buena. Va a quedar muy bajo. Casi, casi, Rodri. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Controla. Eso es. Qué bonito, eh. Qué bonito, eh. Qué difícil es controlar el coche con esa cámara. Qué bonito esto. El reset. Doble. Ha intentado ya el segundo reset y no ha salido. Pero se ven cosas. Se ven cositas. Y estará buena, eh. Estará buena, eh. No ha faltado nada. Buen setup ahora, eh. Y el plan B... No, se le escapó. Sí, es lo que... También Orca ha intentado lo que dijimos en el anterior stream. Que... Podía haber metido ese gol simplemente con un reset y asegurarlo. Pero ha ido allá por el segundo jugándosela a tope. Y al final no le ha salido, pero... ¡Oh! El intento está bien, eh. ¡Ay, ay! Qué pena que no haya bajado el balón. El pancake. Me ha quedado muy lejos. Vamos a ver, Rodri. Que Rodri... El pistol de Rodri yo no lo he visto apenas, eh. Es el más desconocido casi para mí. Pues... Te puedo decir que... Que... Lo mismo de antes. Que intenta tiros muy... Muy eso. Muy convencionales. Muy típicos. Pero los consigue meter. Por ahora no. Pero la mayoría de veces sí que consigue meterlos. ¿En notas que se está jugando un poquito más de lo normal? Sí, 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 sí. Le ha... Le ha dado mucha caña a training, Rodri. Vamos a ver. A mí... Yo con Rodri... Tú es el que menos y yo el que más. Porque muchas veces me dice... O sea, por eso yo venía un poco como asustado aquí. En plan... Bien. Porque muchas veces me decía... Javi, te meto... Ojito, me voy a callar porque lleva tres reset y va a marcar el gol. Gol de Rodri. Muy bien. Al filo del... Final del tiempo. Triple reset. Muy bien colocado ese último. Y buen mástic. Qué pena que el mástic no haya sido limpio, 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 limpio. Que le haya pillado bien el tobogán. Si le pilla bien ahí, es un gol perfecto. Pero ya tiene un puntito. Claro, yo digo buen mástic en sentido de que le ha dado bien. No ha sido con el culo... Sí, sí. Ha entrado limpia y... Sí, sí, sí. Totalmente. No le ha dado tiempo a Orca a tener ahí un intento. Te dedicaba a hacer dribbling sin punto. Pero sí que le veía cositas. Es verdad que se las está jugando, eh. Suele hacer cosas... También que tengas un poco la boca abierta. Pero no dices... Ostras, vaya... Que te acabas de fumar un... Este es bien grande, ¿sabes? Nada... Nada así. A ver ahora. Ostras, Orca me gustan mucho los diseños del coche de este hombre, eh. Yo... Lo siento, pero... Me dicen por la banda derecha que es el Dominus... El Dominus Suji. Si no hay globo. Pero me lo voy a apuntar. Es la primera vez que lo escucho, vaya. A Orca no sé si le ha pasado ahí algo en el mando, que se le ha quedado pillado. Sí. Pero bueno. Yo creo que se le ha caído el mando. Ya lo tiene bien, por lo que parece. Rodri no llega nada con ese intento. Vamos a ver. Quiero ver... Eso me ha reventado el móvil. O sea, el mando, perdón. Se le faltaba eso, ¿no? Por dios. Ahora sí lo entiendo. Ojito, 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 ojito... Tenía que rectificar ahí. Sí. Vamos a ver. Rodri. Todas las horas que le has puesto a training. A ver si dan sus frutos. Tengo hate por Rodri. Creo que se han puesto las ruedas pre-terminadas del juego. Ahí está el reset. ¡Bueno! Ok, bueno. Le ha faltado un pelín de fuerza, ¿no? Sí, le ha faltado fuerza y yo creo que ha improvisado un poquito. Y posicionamiento, nada. Le he pillado muy mal. Sí, sí, sí. Le ha ido totalmente. Bueno, pero ha conseguido que vaya gol. Aunque haya votado. Pero, oye. Por lo menos, bien. A ver. Está metiendo cosas. Sean buenas, sean malas. Los goles que hemos visto han sido los de Rodri por ahora. Ese triple reset Masti y este setup así de backflip con un reset. Aunque haya votado o no, pero Orca por ahora se tiene que poner las pilas. Vamos a ver ese plan B, que le va a votar para arriba, si no me equivoco. Muy bien. Sí, sí, sí. Pancake. Ha bajado el balón de la pared. Ok, bueno. Un pinch ahí. Buena salvada. Ni tan mal, eh. Esa tira ni yo. Buena salvada, eh. Muy buena salvada. No me lo esperaba ni yo que intentara ir luego un pinch. En plan… Pintaba muy feo. Pintaba muy feo y ha conseguido un gol de un pinch. O sea… Ha estado bastante bien. Sí, sí. Ya, 200 de Q. Sí, sí, tal cual. Estoy viendo en este torneo que… No quiero hablar muy alto. No he visto de momento ninguna maldición. Lo que sí estoy viendo es una bendición de salvadas de goles. De repente mal y te lo salvan. De improvisarlas. Esa es. Yo encantado que sean bendiciones mejor que maldiciones. A ver ahora, Rodri, eh. Que no va mal. No va mal, eh. Reset. Ahí. La falta del último toque ahí. Aparte, al ir por la pared no ha sido un golpogo del todo. Ha ido arrastrándose. Entonces… Bueno. Ha sido un gol que puntúa, obviamente. Pero… Que podría haber sido mucho mejor, claro. Se queda nada, eh. Es que me da una rabia cuando se quedan al 90% del gol. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Orca. A mí… A mí… Un gol así me puntúa como el intento que ha hecho Orca en el primer partido de… De muy bien todo y me falta el gol, ¿sabes? Y ya está. Entonces, un poco también como ha sido más feo toda la combinación y la rutina… Que es que, claro, que puntúas más. El gol como le ha salido a Rodri, que ha sido muy feo y tal. O puntúas un buen recorrido sin gol. Es que… Yo por eso ahí… Es cuando a mí se me generan dudas de elección. Porque digo… Es complicado. Claro. Me sirve a la hora de decantarte, obviamente. Si luego te hace la locura que te ha hecho rey al principio. O Orca ahora te saca una genialidad. Pues te queda más claro. Pero si tienes la duda y te dices… O sea, estas dos jugadas son las que tengo que solventar. ¿Cuál es? Es que tienes que elegir. ¿Qué jugada ha sido más difícil? ¿Qué jugada… Claro. ¿Qué jugada ha sido más bonito? Es complicado. Y en estos casos que está tan, tan… Bien Rodri. Ojo. Este sí ha sido bueno. Qué estático. Muy bien. Me ha gustado. Ese setup de backflip. Pilla el reset. Segundo reset. Y tira el Masty. Bastante lejos. Pensaba que iba a botar. Pero le ha salido muy bonito. Sí también. Por eso digo que le ha dado muy estático al reset. Ha sido un latigazo bien… No ha sido un efecto toga. Simplemente le ha dado ahí el golpe seco. Pero ojo. Que le ha salido bien. Le ha salido el Masty. Sí. Le he visto… Pues le he visto ahí que estaba… Este partido está intentando… Un poco… Yo le estoy viendo más haciendo lo que él sabe. Que son un poco más convencionales dentro de su dificultad. Seguimos repitiéndolo, ¿vale? O sea, aquí para que os hagáis una idea. Lo dije en el anterior… Lo voy a repetir. Nuestro listón de… Estamos puntuando del 8 al 10. Y de ahí estamos del 0 al 10, ¿sabes? Un poquito ahí. Porque es que no van a bajar. Sí. Entonces, cuando decimos de… Es un gol convencional, es un gol de un 8, ¿sabes? O una cosa así. Ojo a esto. Uf. Bien. Le ha faltado nadie menos, eh. Parece todo bien. El último paso, como siempre. Un pelo le ha faltado. Uy, Orca… Y Orca… Está un poco ahí hoy… Ahora no se encuentra en este partido, eh. A mi Orca sí me ha parecido. Entre los tonos que le he visto, que tiene minutos muy buenos y no tiene minutos muy, pero que muy malos. No le he visto, yo creo, que una ronda entera en la que él esté enchufado, enchufado, y tampoco que esté desastre. Va como a ratos. Ah, quién sabe. Wave despertó en el último partido. En el último partido vimos un nivelazo de Wave. Ojo a esto, eh. Bien. Ok. Te lo compro. Sí, señor. Se lo compro bien comprado. A dos euros el… A dos euros el freestyle. Ojito, qué bonito, eh. Ha hecho el Mac to Breeze. Ha sido muy extraño. Mac to Breeze, ¿verdad? Sí. Y ahí el Masty no ha salido del todo bien, pero es el primer Mac to Breeze que vemos en la liga, si no me equivoco. No, el de Sony. Creo que ha sido Sony. Vimos uno, me parece que en el Showmatch, si no me equivoco. Es verdad, el Ezo. Sí, el último gol de todos. El Ezo puede ser. Sí, 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 sí. Es verdad. ¿Sony no ha hecho uno? Que hayan acabado en gol, no. Ojo a esto, eh. Muy bonito. Oh. Muy bonito, tío. Este sí que ha estado guapo, eh. Sí. Este sí que ha estado bien ejecutado. Más convencional, pero perfecto, eh. No se podía haber hecho mejor. Mira, mira, mira. Buah. Uf, al larguero y todo, eh. Muy bien, Rodri. Sí, señor. Buen gol. Ese sí que está bien ejecutado. Aquí, por ejemplo, podrías decir, bueno, pues no es el gol más complicado del mundo, pero ejecutado está perfecto. Está. Además, si la ha tirado, maravilloso. Genial. Súper satisfactorio de ver, vaya. Vamos a ver, Orca. Uf, no le he pillado. Flojito, flojito. Flojito. No le ha pillado Reset. Problema que ha tenido ahí. Vamos a ver, quedan 57 segundos para que no pueda salir de dudas. Rodri, 31 de IQ o pone 3 de IQ. No lo tengo tan claro del grupo. Vamos a ver, es lo que dije al principio del directo, que el nombre no dice nada. Rodri ahora mismo me parece que está un paso por encima de Orca y a lo mejor no es lo que la gente esperaba. Ojito que te va a caer, Orca. Bien, muy bien. Qué salvada de Orca, el salvador. No le ha votado el Masti, eh. Pensaba que sí, pero no. No, no le ha votado. ¿Le ha votado? No. A ver. La ha salvado de milagro. El efecto tobogán la ha hecho muy bien. Dios, qué poco ha faltado. Pensé que le había votado, eh. Ok. No, no. Orca va al límite, al filo. A ver, Orca, vamos. De momento 4-3. ¿Puedes decir si puede haber proroga? Sí, sí. No sé si los jugadores querrán. A ver, el Masti. El Masti. Voy a intentar un reset. Buen gol de Rodri. Uy. Buen gol de Rodri decías tú ya, ¿no, Javi? Sí, iba a decir buen gol de Rodri porque pensaba que le iba a dar un poquito más el latigazo en el último golpeo para meterla por arriba, pero... ¡Ay, Orca! Sí, esta es la última, eh. Esta es la última. Último intento. Se la va a jugar, eh, porque podrían meter el gol e irse a la prórroga, pero... Orca parece que va a tener un último intento si la controla. La controla, sí. Vamos a ver, Orca. La va a levantar, eh. ¡Ay, no! Ha frenado ahí. Muy... Buena partida. Si os parece, vamos al juego y ponemos el voto. Sí. Sí. Ok, os doy la cuenta atrás. Ahora que juegas la también. Sí, sí, obviamente. A la de 3, 2, 1... Réplica, Rodri y Rodri. Javi, te has quedado con ganas de más, ¿no? Me he quedado con ganas de más, tío. Me da la sensación de que en el segundo partido... Me podría haber decantado, pero en el segundo partido les he visto que estaban metiéndose muy a pincho y me da la sensación de que en el tercer partido hubiese habido espectáculo. Pero me parece bien. Tanto Rodri como Orca. Se ha votado porque no lo tenía muy claro y... Me ha faltado el overtime. Entonces, pues bueno, lo he puesto por eso. Ha estado bastante empatado. Sí. Lo que pasa es que yo creo que Orca ha arriesgado mucho, 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 mucho. Y Rodri, al final, ha tirado unos cuantos goles que eran un poquito más convencionales, pero es que los ha hecho tan bien que al final, claro, si arriesgas y no los metes, al final un gol más convencional te come. Si lo hace bien, claro. En el caso de Rodri, en el último partido han palma unas cuantas que era como... Joder.